Yo soy amigo, pero es lo mismo lo que yo conmigo Y dice así, yo de Boca grito al mar A ver si se me manda un poquito de voz Y yo de ti en mi camión ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que no salgan los argentinos! ¡Es que no salgan los argentinos! ¡Vamos, vamos, vamos ¡ crops pop pop pop! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! que me gusta, suyo soy yo entre los pasos cuantos y el cielo pensadino a la nación del fin y el solito ruido lo vivo a la tarde a la que yo voy a la nación del cuento en el campo de la tarde soñando mal a la venta de hoy lo vivo a la tarde a la nación del bosco rebate el centro, pase la derecha perfecto, interpeñoso, cárcel en el bosco de la sierra con el fondo de la nación y la tribuna de la voz 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 ¡Ariano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!